La palabra significa dolor en la fibra muscular, o sea, el dolor se siente en los músculos, ligamentos y tendones, pero la causa no está allí. Es una enfermedad caracterizada entonces por dolor crónico generalizado, sumado al cansancio o fatiga que las pacientes sienten todo el día y no se les va a pesar de que descansen o se acuesten. Tienen además problemas para dormir y tienen además dificultades en la memoria, sobre todo en la memoria recién. Esos cuatro síntomas son los más importantes y que le damos mucha jerarquía. Sumado a eso, por supuesto, tenemos que preguntar otros síntomas, utilizar los criterios diagnósticos internacionales y hacer una entrevista muy completa y un examen físico exhaustivo para hacer el diagnóstico de fibromialgia. Afecta del 1 al 5% de la población, según datos internacionales, porque en este país no tenemos registro de pacientes. Justamente la ley prevé en uno de sus artículos que haya un registro de pacientes. 1 al 5%, estamos hablando si fuera un 2%, 70.000 uruguayos que tendrían fibromialgia. ¿Qué es el riesgo de fibromialgia? ¡Gracias! ¡Gracias!